Música Buenas que tal amigos como estan sean bienvenidos a un nuevo video para este canal Y el dia de hoy no me encuentro en Lima Me encuentro en la plaza de armas de Cañete Tenemos un torneo especial que es la copa timeless He recibido la invitacion por parte de pokemon go Cañete Para poder estar aqui el dia de hoy Asi que infinitas gracias me voy a ver dentro de un par de horas con ellos Porque he venido temprano y ya he girado una pokeparada He puesto mi pokemon en el primer gimnasio que acabo de llegar Que estamos al lado de la municipalidad Hay muchas pokeparadas Puede que no esten cerca Tenemos 11 minutos para que empiece pues la primera incursion Asi que vamos a darle con todo Y me encanta que Cyndaquil este de compañero aqui Porque Cyndaquil porque es uno de mis pokemon que a mi me agrada Comentame tu que pokemon tienes ahi como Buddy 2.0 Algun pokemon bueno que te guste Dejame en los comentarios para poder saber eso Asi que vamos a explorar Cañete Ojo chicos que esto no tiene nada que envidiarle a Lima Tenemos muchas raids por aqui Un par de pokemons Y ya que empiece por favor que puede ser un lugia o un ho Que les puedo decir me encanta este arbol Es gigantesco Pero no voy a mostrar lo que sale abajo Porque hay una empresa que lo he hecho Y no me auspicia Y algo especial es que he conseguido Mi primera Bueno va a ser mi primera captura Tengo una bulla enorme aca al costado Porque hay personas que estan trabajando Cinco minutos mas Empezamos con una fabulosa incursion No hay nada de gente que esten jugando Me imagino que llegaran pronto Si no me tendre que ir a la de Charmillon Pero la cosa es que me tengo que hacer una raid boy Imaginense que me llegue un pase exacta Como lo voy a hacer No, no tengo ni la minima idea Pero si Tenemos muchas cosas que hacer Nos vamos a almorzar Vamos a ver si encontramos algunos pokemon mas Antes de empezar ese grandioso torneo Y llegamos a la zona del torneo Tenemos nuestro pin año 2019 Copa Tiles Me encanta que detalle Que hermoso detalle Un torneo que mas o menos me he preparado Ahí para darle Pero vamos a ver La cosa es disfrutarlo Y si quedamos en una buena posición Pues mejor Y llegamos a la parte que ustedes tanto han querido Tenemos a mi equipo conformado por Wishcast Drapion Big Tribble Charizard Dragonair Y Venomoth Y tenemos a nuestro primer contrincante Que tiene a Dragonair Sudogudo Sealion Drapion Meganeo Y Catfor Que tiene bueno La versión Sol Comenzamos con Rake Y pues es un gran contrincante En serio Muy grande Así que vamos a darle con este primer combate A lo que han venido chicos Sacamos primero A Charizard Nos saca a Celio Y bueno Estamos completamente en una desventaja Que es muy notoria Tengo ahí a mi Drapion Y también a Dragonair Atrás Por si acaso Por si las moscas Va a lanzarme su primer ataque Así que decido Pues no cubrirme Porque pues Me la estaba jugando en verdad Toda Me la estaba jugando toda Voy a lanzarle un Garra Dragón Y creo que se va a cubrir Llega a cubrirse Porque pues También le iba a hacer mucho daño Y necesita su Celio Ahí Hacemos el cambio rápidamente Y él también hace un cambio interesante Me saca Sudogudo Sudogudo Lo estaban llevando Sobre todo por ese avalanche Una avalancha Brutal Que te puede hacer Mucho pero mucho daño Le hacemos súper eficaz Y pues Antes de terminar Con ese Sudogudo Me va a lanzar Obviamente una avalancha Decido cubrirme Porque este Dragonair Tiene mucho que ofrecer todavía Así que terminamos Con su Sudogudo Sabemos que ese alien Está ahí atrás Y para ello tengo a Drapion Porque si me voy a enfrentar Contra Charizard Ya perdí Lanzamos el Aquacola Que con la última vida Pequeña vida Que nos queda Podemos hacerle Aunque sea un poco más de daño Decide cubrirse Bueno está bien Ya gastó su último escudo Yo todavía tengo un escudo más Para poder hacerlo Y saco a Drapion Aquí lo único que me queda Es farmear Todo lo que pueda Porque ese mordisco Aumentándole Con su ataque Cargado De tipo bicho Va a hacer que se guste Vamos a hacerle Demasiado daño A punte de básicos Nada más Ya no me queda escudo Así que lo que yo sé Es que te puedo aguantar Dos golpes cuerpo Después el tercero Ya no logra aguantar Ese sealeo carga Sumamente rápido En 4 taps Ya no tienes oportunidad Para poder vencerlo Así que Lanza el golpe cuerpo Sé que después de esto Tengo que hacer un cambio Porque ya no tengo escudos Y Charizard Pues entraría solamente A morir Con ese golpe cuerpo Si es que le cae Me guste un poco más Hago el cambio rápido Casi no me da Y lo utilizo Como escudo a Charizard Antes de que me lance Ese golpe cuerpo Porque Charizard Ya no tenía nada que hacer Tampoco Así que vamos Entramos con Drapion Y a punte de básicos Lo vencemos Pero sé que capaz Tenía el cargado ahí Vámonos con el siguiente Un gran entrenador También que lo conocí En ese día Joan Martin Un equipo muy interesante Así que vamos A lanzar nuestra jugada Lo primero que sacamos Es Dragonair Él nos saca A Ibisur Y pues también estamos En una pequeña ventaja También nosotros Porque vamos a llegar A la Coca-Cola Pero la Coca-Cola No le hace nada Así que decido cambiar Justo que quiero hacer el cambio Debí esperarme un poco más Para ver que era Lapras Y yo estoy claramente En una desventaja enorme Tengo que salirme de esta Como sea Me lanza el Rayo Hielo Menos mal que lo cubrí Porque si no era GG Para mí Mi Charizard se iba De ese lugar Vamos Le lanzamos el excelente Con anillo ignio Se lo come Toditito Y pues dibujamos José Dugames En toda la cara De ese Lapras Ahora ¿Qué nos toca? Ya sabemos Que lo que tiene Es al inicial Bien Skuntan Y Skuntan Le vamos a hacer mucho daño Con un anillo ignio Decido lanzar Por ahí El garra dragón Para baitearlo Para que pueda gastar Su escudo Ya que Anillo ignio Iba a ser fenomenal Para él Decide gastar Su escudo Voy a lanzar Otro garra dragón No llego a lanzarlo Tengo a Drapion Todavía ahí Antes de poder lanzar A Dragonair Cambio la estrategia Totalmente Porque sé que Tiene ahí Un Ibisur Atrás Así que Drapion Va a ser muy bueno Apunte de básicos Y lo único que tengo que hacer Es quitarme a ese Skuntan De encima Sé que tiene triturar Por la copa pasada Que lo deben haber dejado así También es muy buen Skuntan Aguanto un segundo Decido no cubrirme Porque puedo aguantar Todavía ese triturar Pero si me lanza uno más También ya tengo que estar Ahí con la preocupación Voy a lanzarle Mi ataque cargado Que es un Aquacola Que creo que no se va a esperar Ya que piensa que voy a gustearme Le lanzo el Aquacola Y efectivamente se cubre Pero era mejor para gustearme Se llegó a cubrir Bueno Da igual Lo hizo muy bien Así que digo Ya sabes que Hizo su trabajo Casi está debilitado Skuntan Así que voy a farmear A mi Dragonair Apenas entre Lo farmeo Lo debilito Y entra su Ibisur Tengo todavía un escudo Y él ya no tiene Así que me voy con todo Por ese ataque cargado De dragón Pulso dragón Vamos Cargamos todo lo que podamos Y llegamos a vencer A ese Ibisur Que ya no tenía Nada más que hacer Igual crack Infinitas gracias Por ese gran combate Terminamos muy bien con eso Vamos con el siguiente equipo Lo tengo por aquí registrado Metálico También es un gran contrincante Verdad Es sumamente bueno Empezamos con dos Dragonair Cada uno Y Dragonair Contra Dragonair Aquí la ventaja va a ser De quien lance El ataque primero Porque básicamente De eso También depende La estrategia Si llega a cubrirse No llega a cubrirse Tú lo haces O no lo haces También depende mucho de eso Aparte de eso De los Ibis Ojo ahí Aparte de eso De los Ibis Bueno Va a lanzarme Digo sabes que Mi Dragonair Puede hacer algo acá Así que vamos a cubrirnos Para poder saber Cuál es su segundo Pokémon Y ahí Comenzar a planear Mi estrategia Tengo un poco cargado El Aquacola Espero que pueda ser Uno al cual pueda debilitar Llega Wishcast Y efectivamente Cambio rápidamente A Big Tribble Que le hace demasiado Daño a punte de básicos Pero me saca Catford Y ahí Que Catford Como es un Pokémon De tipo fuego Me va a hacer mucho Mucho daño a punte de básicos Pero Tengo ahí Todavía mi ataque cargado Digo Sabes que No voy a hacer nada más Acá Súper eficaz Me termina de vencer Y acá Digo Vamos Tenemos que sacar a Lapras Para poder vencerlo Con el Aquacola Sé que va a utilizar Su escudo Porque si no lo utiliza Es un súper eficaz Que vence A ese Catford Lo termina Utilizando Su primer escudo Vamos Llegamos al segundo Uy Con la mínima Con la mínima Acá la pensé muy bien Dije No lo voy a utilizar Necesito a mi Drapion Porque Drapion Con un escudo más También se bustea Y ayuda Pero ayuda muchísimo Así que terminamos De vencer a su Catford Todavía Tengo un escudo adicional Él entra con Wishcast Sé que puede aguantar Su ataque cargado Así que decido No cubrirme Me lanza su Bombafango Me hace súper eficaz Pero para el segundo Ya no llego Si acá No lanzo El ataque Sé que Él se va a cubrir Obviamente Su último Pokémon Se va a cubrir Así que Hago muy bien Esa jugada Decide cubrirse Yo me busteo Y apunte de básicos Pues sería más que Finique y tal Para él Utilizo mi último escudo Que lo quise reservar Hasta este momento Me lanza un Bombafango Y apunte de básicos Terminamos Este tercer encuentro Tenemos el siguiente Encuentro Con Kaoru94 Igual Un gran entrenador Y acá Vamos a pensar Igual En qué sentido Les digo Igual Porque saco A mi Dragonair Él también Él saca Perdón A sus Lapras Pero acá viene Lo interesante Digo Vamos Tengo que vencer Este Lapras ¿Por qué? Porque tengo A Victreebel Atrás Tengo a Charizard Atrás Y ninguno Es una muy buena opción Si tiene un Dragonair Atrás Pues estoy más que Finiquitado Con él Estoy más que Muertos también Me lanza el Surf No es muy eficaz Y yo acá me voy con todo Digo Voy a lanzarle el Pulso Dragón Para poder Bitearlo También dibujar José Dugames En toda la cara Pero él me bitea A mí Decide cubrirse Me leyó muy bien Sacó a Bill Tribble Que es mi mejor opción Apunte de básicos También le hacemos Mucho daño Y terminamos Finiquitándolos Pero miren Me queda nada más La mitad de vida Cambio rápidamente A Charizard Donde Garra Dragón Va a ser Un ataque Súper 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 Bueno Para ese Ninet Tengo que cubrirme Si bien De ese ataque Psíquico O de ese Lanza Porque mi Charizard Es la mejor opción Que tengo hasta el momento Porque no sé No sé qué Pokémon Puede tener ahí atrás Y aparte mi Big Tribble Ya no tiene mucha vida Así que tengo que Usar todas mis herramientas Con mi Charizard Que me queda Lanzo del Garra Dragón Sé que si se cubre Tiene su ataque cargado Si no Lo va a utilizar Para su último Pokémon Porque es Kindra Así que Kindra Lo ha guardado Porque sabe que Big Tribble Con el ataque cargado Le va a hacer Mucho Pero mucho daño Así que lo único Que me queda Es poder Quitarle su último escudo Le quito su último escudo Llego a hacerlo Muy bien Pero a punto de básicos Ese Kindra Me va a hacer Mucho daño Y llego Con las justas A mi ataque cargado Y pues ese Kindra Ya no tiene nada más Que hacer Es GG Para él Y terminamos Este cuarto combate Vámonos con el siguiente Donde este es Magistral Este me encanta Con Carlos Fue un combate Muy épico Y a qué me refiero Porque saco a Big Tribble Él saca a Venomod Estoy claramente En una desventaja Cambio rápidamente A Charizard Y Charizard Va a ser muy bueno Contra él Pero me cambia A Lapras Vamos Yo digo Sabes que lanzó El anillo El anillo ignio Si no se cubre Va a ser muy eficaz Si es que se cubre Pues me hace también A mi El eficaz Me va a lanzar un surf Ya saben Bueno Es un volador Pero igual Tenemos ahí Nuestro escudo Para poder guardarlo La cosa es Vencer ese Lapras Tenemos que sacarnos A Lapras de encima Lapras demora En cargar el surf Pero también le hacemos Mucho daño A punte de Pues Garritra dragón Un anillo ignio Así que yo quise Jugármela con todas Llego No llego Un garra dragón Así que digo Sabes que Charizard Gracias Hiciste tu trabajo Y tengo ahí todavía A mi otro Pokémon Que va a entrar Que es Victreebel Victreebel va a entrar A hacer su trabajo Porque ya sabemos Que apunte de básica Aún lo vencemos Pero tenía el surf cargado Así que vamos Necesito cubrirme Necesito a Victreebel Todavía ahí Lanzo a Victreebel Y ya el cambio Rápidamente A Venomod Me baitea Muy muy bien Me hace una jugada Increíble Un crack De verdad Así que vamos Cambio rápidamente A ese Dragonair Dragonair Con esos ataques Básicos Hace mucho daño Y ese Aquacola Pues creo que no lo va a cubrir Porque ya Venomod Hizo su trabajo Al entrar Me quitó Todo lo que tenía Ya no tenemos escudo Y depende de su último Pokémon Que bueno Entra Lapras Simplemente hacer su trabajo Y uff Cola justa Porque yo iba a tirar Ese Aquacola Digo que es Y es el Catfor Vamos Lanzamos el Aquacola Creo que puedo llegar A un segundo Aquacola más Y puedo ganar Este combate Todavía hasta ese momento Hago el super eficaz Y vamos Llego Y el llega primero No puedo creerlo Llega primero No llego al Aquacola Mi último Pokémon Es Victreebel Y pues es GG Para mi Así que vamos Victreebel Por favor Haz tu trabajo Por favor Por favor Voy a llegar a uno Y terminamos En empate Algo épico Que no me había pasado Y pues nada más chicos Hasta aquí termina Los combates Del día de hoy Era para terminar 5 a 6 No puedo creerlo Increíble crack Muy buenas batallas De verdad Infinitas Gracias Con él ha sido El épico combate Que van a ver En el video Pues bueno 5 a 6 Igual Han sido unos contrincantes Increíbles Han sido muy bueno Hay un alto nivel Aquí en Cañete Así que me gustaría Si me invita Para otra ocasión Encantado de venir Para acá Ahora sí Vamos a ver El compartir El sorteo Y todo lo que tenemos Por aquí Pero como ya vieron Épicas Pero épicas Batallas Pensé que en un torneo Podría terminar Empate O igual Mi opinión A lo que pasé Allá en Cañete En verdad Un equipo muy unido Increíble Desde el primer momento Me sentí como a casa Unos contrincantes Increíbles Unos cambios increíbles Terminamos 4 de 6 Como ya lo mencioné Al inicio Tengo un reconocimiento Muy grande Por parte de Cañete Para el siguiente video Lo voy a mostrar Y pues nada Un abrazo enorme A todas las personas De Cañete Y este es el video Del día de hoy Mandito arriba Suscribirse Al canal Es sumamente gratis Darle click A la campanita De notificaciones Porque así Youtube te avisa Cada vez que subo Un nuevo video Y como ya de costumbre Seguirme en mis redes sociales Que te dejo En la caja de descripción Ya saben Pueden seguirme en Facebook Twitter e Instagram También Y este es el video Del día de hoy Yo soy José Edu Esto es José Edu Games Y nos vemos En el próximo video Chao We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas